¡Hojas fuera! La primavera está a la vuelta de la esquina y estoy en una pesqueda de hojas nuevas. Hmm, no veo hojas nuevas. Tal vez deberíamos sacarnos. Más cerca, un más cerca. ¿Ven estos brotes puntiagudos? A mirada que acolorece, cada uno se abre hasta forma hojas completas. Los científicos estudian cuando las hojas y las flores comienzan a brotar. Es parte de una ciencia llamada fenología. Al observar y tomar notas, los científicos pueden ver cómo brotan y se abren en diferentes momentos a lo largo de muchos años. Esto les ayuda a ver cómo cambian las estaciones del año y los climas. Los científicos quieren datos de todo el mundo. Afortunadamente, cualquier puede ser científico. Hasta un niño o niña de 5 años e incluso personas de 100 y 5 años. En la descripción de Facebook hay un enlace a el proyecto llamada Budburst. Es un lugar donde científicos como ustedes pueden hacer observaciones, registrarlas y compartirlas con todo el mundo. Echen un vistazo al sitio web sobre fenología y algunos videos divertidos de aprendizaje. El desafío de hoy es salir a su patio o vecindario a buscar hojas. Si ven una hoja o un brote, tomen una foto o dibújenla y envíenla a la página de Facebook de Walking Mountains. Intenten adivinar qué hoja encontraron y si no pueden identificarla, no se preocupen. Podemos ayudarles. Es importante que por el momento no nos rellenamos con otras familias y amigos y respetemos una decencia de 6 pies para mantener el desastecimiento social. Tratar a los humanos como la vida silvestre. Darles su espacio. Publica fotos e historias sobre tu desafío en los comentarios. Gracias y que tengan un buen día.